Buenas tardes amigos, hoy tenemos una gracia muy muy especial, un regalo que nos ha traído el Señor hasta Santa Cruz. Tenemos en cabina a nuestro querido Padre Fray Nelson Medina, le damos la más cordial bienvenida Padre y vamos a explotar un poquito toda esa abundancia de gracia que usted nos da en sus prédicas para llegar a todos esos matrimonios que de repente ya tiraron la toalla o que creen que ya no hay más nada que hacer y quienes hemos tenido también esa gracia de conocer a Cristo sabemos que sí, a través de Él sí, hay muchísimo que hacer de hecho casi el inicio nuevamente, entonces hoy vamos a tocar este tema con Fray Nelson Medina ¿Cómo podemos como matrimonios ayudarnos en la santificación o en llegar más a Cristo uno a través del otro? Bienvenido Padre Muchas gracias Lita por esta invitación y un saludo a todos los que nos escuchan o nos ven Yo creo que como en tantas cosas en la vida, un primer paso que uno tiene que hacer es un examen de conciencia ¿En qué sentido? En el sentido de que si somos sinceros, muchas parejas iniciaron su camino sin pensar mucho en Dios Y esto no lo digo como una especie de regaño simplemente, no se trata de eso sino más bien se trata de entender que si nosotros hemos empezado el camino lejos de Dios lo primero que necesitamos es acercarnos con humildad a Él acercarnos de todo corazón porque a veces he conocido el caso de parejas y o de personas casadas que se preocupan tanto, tanto de que les funcione su matrimonio que se olvidan que su principal aliado es Dios o sea que lo primero es volver hacia Dios lo primero es volver hacia Él porque humanamente el matrimonio tiene muchos elementos que lo pueden fortalecer pero también tiene muchos elementos que lo pueden debilitar y tiene muchas amenazas entonces es necesario pegarse, es necesario aferrarse al que realmente puede darnos una fuerza distinta, una vida nueva así que lo primero es volver a Dios, eso es lo primero y quienes nos escuchan dentro de este examen de conciencia o auto evaluación también podemos detectar ciertas señales, cierto que nos pueden advertir cuánta necesidad tenemos de acercarnos la amargura, muchas veces ese resentimiento que hay en el corazón de algo que la pareja nos hizo años de años y seguimos viviéndolo como si hubiera sido ayer y hay muchas veces incluso ese sentido de revancha de si Él me la hizo, pues yo también entonces, cuán dañino es esto, ¿no Padre? Completamente, completamente y yo creo que el verdadero matrimonio por lo menos desde la perspectiva cristiana no consiste en centrarse en la mujer ni en centrarse en el hombre no es tanto como decía hermosamente este escritor y pensador francés Antoine de Saint-Exupery decía él, es el autor del Principito él decía, no es tanto mirarse el uno al otro sino mirar juntos en la misma dirección y para nosotros los creyentes esa misma dirección será siempre el Señor en la medida en que cada uno se concentra solo en sí mismo como en buscar mi felicidad o buscar ganar o buscar que las cosas se hagan a mi manera pues eso en vez de acercar lo que termina es distanciando distanciando, desgarrando más el matrimonio pero en la medida en que cada uno va saliendo de sí mismo y va descubriendo el camino que le propone el Señor las cosas evidentemente cambian ahí es donde se da el verdadero cambio por eso, todo proceso de renovación matrimonial tiene que empezar ese examen de conciencia que le permite a la persona decir esto empezó regular esto empezó regular o tal vez esto empezó mal porque cuando uno dice frente a Dios esto empezó mal ya uno está tomando una actitud de humildad y la humildad es la puerta para recibir muchas otras bendiciones la palabra de Dios dice una frase impresionante dice Dios resiste a los soberbios pero da su gracia a los humildes entonces yo desde aquí, desde estos micrófonos quiero enviar una palabra con mucho amor a todas las parejas y esa palabra es empieza por reconocer tu parte empieza por reconocer lo que hiciste mal empieza por reconocer que Dios no tenía el verdadero lugar en tu vida a partir de ahí vendrá la humildad y con la humildad vendrá un camino ¿para qué? para que ambos puedan mirar en la misma dirección y justamente hablando de este camino anoche mientras oraba para preparar este tema me parecía tan amoroso en la parábola de la oveja perdida la mirada de Cristo que esa única ovejita para Él vale tanto ¿cierto? y sin embargo desde nuestra perspectiva humana ese arrastre de las 99 que bueno, en la parábola del Señor esas 99 son las fieles ¿no? y creo que desde nuestra perspectiva humana es al revés ¿no? las 99 somos las perdidas y vemos tan pocos muchas veces tan pocos matrimonios que sí son fieles a Cristo que sí que lo buscan que lo siguen que nos arrastra más esa fuerza ¿no? del montón o de lo que hace nuestro entorno nuestro entorno social y a pesar de que vemos que nos está haciendo daño tanto individualmente como en pareja seguimos esa corriente ¿no? entonces como Padre podemos de repente salir de ese camino la parábola nos dice escuchen mi voz ¿no? del Señor pero quienes de repente no conocen a Cristo como quienes si lo conocemos podemos atraerlos a este camino yo creo que una persona que se ha encontrado con Cristo se ha encontrado con un amor compasivo un amor misericordioso y creo que la mejor manera de ayudar para que los hijos o el esposo o la esposa se encuentren con ese amor es tomar conciencia del tamaño de ese amor vamos a suponer este caso una mujer que ha tenido un encuentro personal con el Señor ha llegado a conocer del amor de Cristo y esa mujer quiere que el esposo dé un paso pero ya tiene que haber alguien en la casa que crea en Cristo si nadie en la casa ha dado ese paso pues es muy difícil tiene que empezar por alguna persona casi siempre es el esposo o la esposa con más frecuencia pero ya conozco casos de los hijos donde son los hijos los que empiezan ese camino en el Señor y después van llevando a los papás eso es muy lindo pero tiene que haber alguien esa persona por donde ya entró una luz esa persona debe tomar conciencia del amor tan grande de Dios es decir no te quedes mirando solo a la otra persona con sus defectos con su historia con las heridas que tiene o que ha causado no te quedes mirando solo a la otra persona mira ese depósito de amor inmenso que está por encima de la otra persona si nos quedamos mirando al ser humano entramos en frustración y entramos en decepción hay un pasaje de la Biblia donde le cuenta el apóstol Felipe le cuenta el apóstol Bartolomé también llamado Natanael le dice mira hemos encontrado a Jesús al profeta al Mesías a Jesús de Nazaret y dice Natanael humanamente hablando dice de Nazaret podrá salir algo bueno y yo creo que eso nos pasa cuando nos quedamos mirando solamente lo humano entonces si tú te quedas mirando a tu esposo solamente pensando pero es que de esa familia que él viene pero es que ese egoísmo que ha tenido siempre pero es que esa dureza y esa incredulidad si te quedas mirando al ser humano entras en frustración y en desesperación pero si tú te imaginas por ejemplo a ese esposo y encima de él piensa como un depósito como como una una bolsa gigante gigante de amor que está sobre él y que quiere derramarse sobre él entonces no te quedes mirando a ese esposo mira esa bolsa de amor inmenso que es todo lo que Dios tiene preparado para él y eso es una maravilla entonces la fe va creciendo y uno va orando con mayor fe entonces mi recomendación es en toda familia Dios tiene que llegar por alguna parte por alguna parte con mucha frecuencia es la mujer pero no siempre a veces es el esposo a veces son los hijos y la persona que tenga ese amor de Cristo no se quede mirando solamente a la otra persona porque el ser humano siempre decepciona siempre decepciona entonces yo tengo que mirar a la otra persona pero mejor mirar un poquito arriba y descubrir esa bolsa gigante de amor que quiere derramarse sobre él entonces mi oración va a ser una oración creyente una oración confiada una oración que indudablemente va a tener un gran impacto porque esa oración es una oración que no es la oración del miedo sino la oración de la confianza como la oración de un hijo de una hija y esa oración es la que va dando va propiciando la hora de Dios en esa persona y esa oración es la que también te va dando a ti la mejor actitud porque a uno se le daña la actitud con la gente cuando uno solo mira los defectos cuando uno solo mira los errores si yo miro a ese hijo a esa hija a esa esposa la miro siempre a través del lente de los defectos nunca voy a tener esperanza en que cambie pero si yo miro a la persona y encima de ella veo la bolsa gigante del amor de Dios entonces yo digo ahí viene la hora de Dios y eso me da una actitud diferente para tratarlo de manera que mi trato hacia la persona no sea desde la frustración desde la amargura la frustración y la amargura forman un ciclo que se repite algunos psicólogos hablan de una profecía autocumplida que es un concepto muy interesante que es una profecía autocumplida imaginémonos que yo miro por ejemplo en este caso te miro y yo digo yo creo que esta persona yo creo que esta persona yo creo que yo le caigo mal a esta persona yo creo que vamos a acabar peleando como yo tengo ese pensamiento te trato de una manera ruda desconfiada porque yo tengo la idea que vamos a acabar peleando y si yo te trato de una manera ruda y desconfiada seguramente acabamos peleando o sea que se me cumplió lo que yo pensaba pero es que yo mismo propicié yo empujé las cosas para que salieran como yo pensaba entonces eso sucede también en los matrimonios si yo miro a mi esposa y la miro miro a mi esposa y digo no esta esta mujer no sabe sino sino pedir y no sabe sino alegar y no sabe sino cansar como mis ojos tienen esas lentes entonces yo estoy produciendo en la otra persona lo que yo estoy mirando esta es una cosa interesantísima nosotros producimos en las otras personas lo que estamos mirando si alguien quiere buscarlo en internet a veces eso se llama el efecto pigmalión para que lo busquen en internet el efecto pigmalión que consiste en que nosotros vamos produciendo en la otra persona la manera como la miramos entonces si yo miro a la otra persona la miro como un desastre un egoísta un caso perdido yo termino produciendo lo que yo estoy mirando pero si yo estoy mirando en cambio esa bolsa de amor que me gusta hablar de ella esa bolsa de misericordia que está encima de la cabecita del hijo de la hija de la esposa del esposo y que quiere depositarse entonces mi mirada es una mirada de esperanza y a medida que yo voy cambiando la mirada voy cambiando la actitud y a medida que yo voy cambiando la mirada y la actitud va cambiando también el resultado ese es el camino y creo que nuestra mejor mejor maestra para saber tener esa mirada es nuestra madre ¿no? mientras hablaba usted recordaba ese pasaje en la boda de Cana cuando Jesús le dice ¿qué quieres conmigo mujer? ¿qué tienes conmigo mujer? no ha llegado mi hora y la típica mujer de repente pudo haber dicho ah no que se cree este y se mandaba a mudar y no había el milagro pero nuestra madre con toda su fe puesta en Dios realmente solo les dice hagan lo que les diga ella tiene claro ella tiene conciencia de todo ese amor que está en él aunque en ese momento no fuera visible es una bonita comparación la que estás haciendo María conocía muy bien el amor que había en Cristo el poder que había en Cristo y aunque ese poder no fuera evidente en ese momento ella sabía que ese amor estaba y al decirles a los servidores hagan lo que él les diga lo que hizo fue ponerlos en contacto con esa bolsa gigante de amor de ahora en adelante cuando veas tu familia tú míralos así tú mira a tu hijo y encima mírale una bolsa gigante de amor mira a tu esposa a tu esposo y mírale una bolsa gigante de amor eso es algo muy hermoso eso es algo muy profundo y eso es algo que yo creo que nos puede cambiar totalmente la dinámica familiar sin duda alguna padre y para quienes no han conocido de este amor o aún no han sabido mirar esta bolsa de abundancia ocurre sobre todo después de la pandemia que muchos hogares han caído en escasez financiera pérdida de trabajo secuelas aún de la enfermedad etcétera pero esta escasez angustia sobre todo al varón que siempre el proveedor pero realmente es algo que nos distancia mucho de la mirada en ese amor porque nos centra en lo material sin duda alguna y como usted decía miramos la escasez y producimos más escasez así es entonces como podemos orientar a quienes tienen este sentimiento a quienes tienen este pesar actualmente los hogares que están atravesando de repente por falta de empleo o que nos salen los planes como ellos lo proyectan que podemos decirles padre bueno no no tenemos recetas no recetas llamémoslas así mágicas no tenemos pero hay algo que yo quiero decir y es que para muchos varones por algo tú mencionaste el caso del varón para muchos varones hay la idea de que todo su valor está en su capacidad productiva y ya eso es una exageración es verdad que es muy hermoso el hogar donde el varón bendito sea Dios tiene un buen trabajo tiene tiene la capacidad de proveer adecuadamente a la familia para que tenga lo necesario como se dice popularmente para que de vez en cuando se puedan dar un gusto eso está muy bien pero yo quiero decirles a los varones que escuchen estas palabras y quiero decirles a las mujeres de esos varones tenemos que superar esa imagen es decir no podemos definir el valor de una persona por la cantidad de dinero que produce y en este sentido los que rodean al varón es decir la mujer los hijos que rodean al varón pueden hacer maravillas me explico si la mujer le hace sentir a ese hombre lo valioso que él es aunque no esté en su máxima capacidad económica pero le hace sentir lo valioso que él es lo feliz que ella se siente de estar al lado de él si le apoya en las iniciativas si le ayuda a soñar porque no se nos olvide hablando aquí concretamente de Santa Cruz y sin quitar nada de otras regiones de Bolivia o del mundo pero es que Santa Cruz es conocida por ser una de las regiones de mayor iniciativa empresarial en este país y realmente es un ejemplo para muchos otros lugares entonces muchas veces el esposo puede sentir que las cosas están funcionando mal pero tal vez viene una nueva iniciativa tal vez viene un nuevo emprendimiento y para eso lo que él necesita es calmarse un poco serenarse tener una mirada un enfoque diferente y encontrar el camino para su creatividad entonces una buena esposa una esposa inteligente y creyente va a acompañar al esposo en ese proceso primero que todo haciéndole sentir que lo ama que lo valora que él no está en su mejor momento está claro pero ese hacerle sentir te amo y eres muy valioso para mí eso hacérselo sentir con palabras con actitudes con su misma con su misma acción corporal con sus detalles eso le ayuda a él a que no se mire únicamente como un cajero automático que tiene que producir bolivianos y bolivianos sino que es un hombre que es valioso eso le ayuda a él a serenarse eso le ayuda a él a tener una perspectiva diferente de lo que él es y de lo que él vale desde esa perspectiva seguramente viene alguna iniciativa un camino nuevo cuántas personas por favor cuántas personas han tenido que pasar no por una ni dos sino por varias ruinas a mí me asombra eso yo he conocido personas que han pasado por dos y tres momentos de ruina económica pero se han levantado y se han levantado con más fuerza y se han levantado con una nueva iniciativa voy a trabajar en una importación voy a trabajar en esta manufactura voy a abrirme a esta línea de comercio voy a proponer este este programa de software es decir la iniciativa es lo que realmente le da la fuerza a un país y le da la fuerza a una familia entonces lo que necesitamos es primero quitarle al varón la idea de que solo vale por la cantidad de dinero que esté produciendo y segundo que pueda sentirse sereno y amado para que pueda retomar iniciativa seguramente desde un ángulo diferente con un emprendimiento diferente que va a cambiar las cosas finalmente respondiendo a esta inquietud sobre la escasez no se nos olvide que en el mundo contemporáneo pues no es solamente el varón sino que también la mujer tiene muchas veces su trabajo y tiene también su aporte económico a este respecto quiero decir dos cosas primera por el amor de Dios queridas parejas jamás se les ocurra entrar en competencia ni en comparación y lo estoy diciendo porque ya conocí el caso de un matrimonio que se separó por un problema de sueldos en ese caso era la mujer la que estaba ganando mucho más dinero que él y a esta mujer se le fue subiendo como se dice se le fueron subiendo los humos las aspiraciones y en un momento dado ella empezó a sentir que ese hombre era muy poquita cosa para ella entonces hay que tener cuidado con eso el matrimonio que es unión de cuerpos que es unión de vidas que es unión de corazones tiene que ser también unión de economías entonces bienvenida si la mujer sintiéndose plenamente esposa y plenamente mamá si lo es puede proveer maravilloso pero no caigan en la trampa de estar comparando o de estar compitiendo y segundo la mujer también necesita la mujer que trabaja la mujer que produce dinero para la casa también necesita lo mismo que el varón esa podríamos decir esa especie de respaldo también ella necesita tener ese respaldo para su propia creatividad porque así como en esta región no le estoy hablando solamente a Santa Cruz pero en primer lugar le hablo a Santa Cruz así como en esta región hay tantos emprendimientos de varones también hay mujeres que son muy exitosas y que realmente son un testimonio de prosperidad financiera honrada honesta y buena para todos entonces eso para que también lo tengamos en cuenta sin duda sin duda alguna y realmente nuestro medio es una tendencia ¿no? muy fuerte bien padre agradezco muchísimo que nos hubiera acompañado no son los sanos los que necesitan del médico nos dice Jesús y esperamos que estas palabras realmente hubieran llegado a esos enfermos que muchas veces incluso ni siquiera admitimos que somos enfermos a quienes no han conocido a Cristo que sus palabras lleguen padre a cada uno de esas personas a cada uno de esos matrimonios y que podamos seguir disfrutando de la gracia de la palabra del Señor mediante sus predicas muchas gracias Lita por esta invitación gracias a todos los que colaboran en la producción de este podcast y yo quiero terminar diciendo mira todos vamos a tener dificultades todos todos vamos a pasar por enfermedad vamos a pasar por tantas cosas pero te quiero decir algo con Cristo con Cristo en el centro de tu corazón y con Cristo en el centro del hogar es otra historia se viven las dificultades se viven las crisis se viven las cañadas oscuras pero que diferente la cañada oscura si nos está acompañando el buen pastor de nuevo muchas gracias que Dios te bendiga y a todos nuestros oyentes muchas gracias padre